Si el alma de los cristianos va directamente al cielo luego de la muerte del cuerpo, entonces ¿para qué es necesaria la resurrección de los muertos? ¿No es acaso una contradicción todo esto? ¿Quiénes son los que van a resucitar verdaderamente cuando Cristo venga en las nubes? ¿Estarán incluidos ahí los justos del Antiguo Testamento o serán solo los cristianos del tiempo de la gracia? ¿Sabes, estimado hermano, que este tipo de preguntas las he visto una y otra vez en la sección de comentarios de cada video donde hago alusión a la doctrina de la resurrección de los muertos? Y parece que hay cierta confusión en cuanto a muchos aspectos sobre esta enseñanza. Y por esto me he propuesto para este video responderles a estas grandes preguntas e enseñar también todo lo relacionado a la resurrección de los muertos y contarles lo que la Biblia dice sobre ese gran día cuando los muertos resucitarán. Mi nombre es José Rodríguez y esto es ¿Qué dice la Biblia? Ya comenzamos. Hola, Dios te bendiga. Antes de comenzar te quiero pedir que nos dejas un fuerte like a este video si te interesan temas como este y también para que así nos muestres tu apoyo a nuestro ministerio. También si no te has suscrito al canal aún, te voy a pedir que lo hagas ahora mismo y que actives la campana de notificaciones para que seas avisado cada vez que publicamos algún video los días miércoles. Muy bien, en el pasado video donde hablamos sobre el por qué Satanás batalló por el cuerpo de Moisés, advertimos al final del mismo sobre el error doctrinal de algunas personas que no creen que exista el infierno o la condenación eterna y que enseñan que el alma se duerme al momento de la muerte del cuerpo, por lo que ellos no creen que el alma del cristiano va directamente a la presencia del Señor. Y sucede que han sido principalmente ellos los que han propagado ideas confusas, como por ejemplo que es una contradicción que las almas estén en el cielo y que a la vez haya una resurrección. Pero en este video les vamos a responder a esas inquietudes con argumentos y versículos bíblicos. Primero que todo, permíteme recordarle la verdad que la Biblia establece sobre el destino del alma luego de la muerte. Cuando algún cristiano muere, sabemos que el cuerpo va al sepulcro y se hace polvo, pero la Biblia da evidencia que el alma no se duerme ni se aniquila, sino que viaja directamente al cielo a la presencia del Señor. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 5 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Luego añadió, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Note como el apóstol da a entender que si estamos ausentes del cuerpo, debido obviamente a su muerte, estaremos presentes delante del Señor, porque la Biblia presenta la muerte como un cambio de morada, puesto que el alma abandona el cuerpo, pero va a una nueva morada en el cielo. Por eso Pedro dijo, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. También Pablo dijo en Filipenses 1.23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y también expresó con seguridad, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mi hermano amado, la razón por la cual estos hombres de Dios hablaban de la muerte como una ganancia para el cristiano es porque ellos sabían que la muerte no es un dormir ni un seche del alma, sino más bien es el paso de entrada a estar en la presencia del Señor para siempre. Les recomiendo que vean luego el video que hicimos refutando la doctrina del sueño del alma para que conozcan otros argumentos importantes al respecto. Ahora, ya que vimos por la Biblia que el alma del cristiano va directamente a la presencia del Señor apenas el cuerpo muere, es también necesario enseñar que hay promesa de resurrección para los cuerpos fallecidos. Jesús mismo dijo en Juan 5.25, de ciertos de ciertos digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Con la resurrección de Cristo, Él venció la muerte por nosotros y se convirtió en primicia de aquellos cuyos cuerpos duermen esperando en Él, como enseña 1 Corintios 15.20. Y gracias a esto, hay promesa de resurrección para los cuerpos de los cristianos. La palabra promete así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de adiós, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego a nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Cuando Cristo Jesús venga en las nubes y suene la trompeta, sucederán dos eventos simultáneamente que este pasaje nos muestra. El primero es que los cuerpos de los cristianos van a resucitar al oír la voz de Cristo. Y para los que preguntan, ¿para qué hace falta la resurrección de los muertos si ya sus almas estarán en el cielo? La respuesta es que el Evangelio no solo ofrece promesa de redención para el espíritu o el alma, sino también para el cuerpo y por eso Cristo tiene que resucitar los cuerpos para completar así todas las promesas que el Evangelio ofrece a los creyentes sobre la vida eterna y la inmortalidad con Cristo. La muerte del cuerpo vino como una consecuencia del pecado del hombre y por esto Cristo vino no solo para reconciliarnos con el Padre y darnos derecho a la vida eterna, sino para también libertarnos de la maldición del pecado y de la muerte. Y por eso la redención del cuerpo es una promesa que Dios ha de cumplir cuando seamos glorificados y tengamos cuerpos semejantes al de Cristo en su resurrección, un cuerpo sin dolor ni padecimiento, sino glorificado. Por eso el apóstol Pablo se gozó al enseñar esta verdad y dijo, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está o muerte tu aguijón, donde o sepulcro tu victoria. Ahora bien, el gran misterio que muchos no comprenden y por el cual les parece confuso todo esto es que cuando Cristo Jesús venga en las nubes, él no vendrá solo, sino que vendrá con las almas de aquellos cristianos injustos que habrán estado en el cielo para tomar así sus cuerpos glorificados. La Biblia dice así, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este pasaje muestra que Cristo Jesús vendrá en las nubes acompañado por las almas de aquellos cristianos injustos, tanto del nuevo pacto como los del antiguo pacto, quienes murieron con la fe puesta en el Mesías que vendría y que fueron perfeccionados en Cristo, como enseñamos en el video sobre el seno de Abraham. Y sucederá que cuando él venga con las almas de esos justos y santos, sus almas tomarán sus cuerpos recién resucitados para ascender de vuelta al cielo, pero ya con un cuerpo glorificado. Pero la gran noticia es que no solo ellos ascenderán al cielo ese día, sino que también los cristianos que estemos vivos para ese momento seremos arrebatados y transformados en las nubes en un abrir y cerrar de ojos para ser glorificados e ir al cielo sin ver muerte. Y ese es el segundo evento que sucederá, el arrebatamiento de la iglesia, el gran día que estamos todos esperando y que creo que está muy cercano a suceder. Dicho eso de paso, cabe aclarar por último que en ese día no resucitarán los cuerpos de los impíos, sino que será el final del milenio cuando serán resucitados para ser juzgados frente al gran trono blanco y entonces ser arrojados vivos al lago que arde con fuego y azufre, lo cual se llama en la Biblia la segunda muerte. Mi estimado hermano, la conclusión de este video es la siguiente. La enseñanza del sueño del alma es una falsa doctrina muy peligrosa y la verdad que la Biblia enseña es que cuando los cristianos mueren sus almas van directamente a la presencia del Señor y cuando él venga a las nubes a buscar a su iglesia, él vendrá con esas almas, las cuales tomarán sus cuerpos ahora resucitados para ascender, transformados y glorificados. Así que por eso el cristiano no le debe temer a la muerte y si algún familiar suyo murió siendo cristiano tenga usted la garantía por la palabra que él o ella está en la presencia del Señor y un día usted podrá verle nuevamente, ya no atado por los dolores ni la enfermedad, sino con un cuerpo glorificado lleno de majestad gracias al poder de la resurrección de Cristo. Por eso yo digo como Pablo con orgullo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y bien, voy a terminar este video de aquí, pero les voy a recomendar que vean dos o tres videos de suma importancia para comprender mejor todo este tema y que se los voy a dejar por aquí en la pantalla o en la descripción del video. Ahora bien, si este video te fue de bendición, por favor, te voy a pedir que nos dejes nuevamente un fuerte like si aún no lo has hecho para mostrarnos así tu apoyo y también que compartas este video en las redes sociales para que otros lo puedan ver también y ser edificado. Así que un fuerte abrazo y recuerda Maranatha Cristo viene pronto. Gracias por ver el video. Gracias.